La directora de turismo municipal de León, Gloria Magal y Cano de la Fuente, manifestó que aún hay desconfianza de algunos ciudadanos para viajar. Señaló que aún y cuando surgieron varias promociones y acciones para la atracción de turistas a León durante el periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, realmente aún existen dudas, pues no existen ni las condiciones económicas para realizar viajes, reconoció la directora de turismo. Pensamos que la gente no tiene la confianza todavía para viajar, porque incluso de motofiesta, el número de motociclistas que se tenía estimados, que eran cerca de 4.000, todavía no tenemos el cierre definitivo, pero sabemos que anda en menos de 3.000, alrededor de entre 2.500, 3.000, estamos terminando de cerrar las cifras con ellos. Gloria Cano de la Fuente señaló que para poder reactivar el sector turismo y de servicios, habrá que seguirse preparando para la próxima temporada, que es la de verano, pues puede ser que exista la confianza de que la situación pueda mejorar. Cuando surgieron muchas promociones para incentivar la visita de la gente, todavía no está la confianza ni las condiciones económicas, probablemente para que viajen, y pues ahora estamos trabajando para prepararnos para verano, esperando que sea una mejor temporada. La funcionaria externó que el festival de primavera se realizará durante todo el mes de abril, y se trata de actividades programadas a lo largo de estas cuatro semanas, por lo que se desarrollará en la calle Madero y en el corredor Calzada, para evitar la alta concentración de personas en espacios cerrados, como regla de materia sanitaria. Por ello, ya se tiene lista una serie de eventos pequeños que se harán a conocer próximamente durante todo el mes de mayo y el mes de junio. Para Notitres se informó Margarita Villanueva.